Un pacote de malvulo entero ¿Qué estoy oyendo? Mira, un cerdito Un rayón delante, un jabalí Ha cruzado delante del venado Acaba de meter detrás del seto Era un jabatillo, ¿no? Sí, un rayón Termino más Un poco más mayor Bueno, va a volver a subir al árbol Con lo bonito que ha sido Dale tiempo Se ha puesto de patas varias veces Ahí va, ahí va Lo voy a grabar en vídeo Está mirando para arriba Se pone de patas Le da una hostia Tira las bellotas Ha bajado ya No, no, es que no Te has dejado No, 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 no